Raya, mañana nos enfrentamos a Barça aquí en nuestro pabellón. ¿Cuáles son las sensaciones del vestuario? Bueno, pues creo que venimos de seis victorias, el equipo está con confianza. Lo importante es sacar los tres puntos porque nos fianzamos en la posición alta y el equipo lo veo muy bien. ¿Cuál es la imagen que debe mostrar Movistar Inter para obtener esta victoria? Bueno, creo que la imagen es lo que estamos demostrando últimamente. Llegábamos bien a la Copa y por desgracia no nos salió bien, pero creo que el equipo tiene esa confianza para sacar los tres puntos. ¿Y cómo crees que llegará Barça en esta ocasión? Bueno, Barça, pues al final es gran Barça, tiene a los mejores jugadores del mundo y creo que va a ser un partidazo, pero bueno, ellos también se juegan a la Champions la semana que viene, así que bueno, no sé cómo se verá, pero va a ser un partidazo. Raya, además este será un partido que nos servirá para probarnos al más alto nivel de cara al playoff, ¿no es así? Sí, al final es un partido de alto nivel que se decide por detalles y creo que va a ser un gran espectáculo.